Tras el arrebato de la vida del conductor Efraín Ruález, este pasado 27 de enero, ahora su hermano Pablo Ruález quiso dedicarle un mensaje súper conmovedor a través de redes sociales. En su cuenta de Instagram, Pablo publicó una foto al lado de su hermano, quien lamentablemente perdió la vida, después de recibir varios impactos mientras él se estaba trasladando del gimnasio a su casa. Él iba manejando su camioneta en una avenida del norte de Guayaquil, Ecuador. Esta imagen fue acompañada por una descripción donde Pablo se despide de su hermano Efraín. En esta publicación se puede leer, a mi chiquito, mi hermanito, ¿qué fue lo último que pensaste? ¿Será que en tus últimos segundos te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente? ¿Será que padeciste? ¿Será que te preocupaste más por nosotros que por tu malestar y lo que sentías? ¿Por qué te hicieron esto? Queda un mar de preguntas sueltas. Sé que esto marca un antes y un después, en mi vida y en la de todos los que te conocieron y disfrutaron de ti. Fuiste un colchón para soportar la partida de Toñito. Nos acogiste a todos en tus brazos y nos diste paz y nos hiciste fortalecer la fe en nuestro Dios. Nos enseñaste que nuestro Dios es más grande que nuestra aflicción. Pero ahora tu partida nos deja un vacío más grande que toda la galaxia y oramos para que Dios lo pueda llenar. Quizás un paro cardíaco, un percance cerebrovascular, una enfermedad terminal, nos hubiera puesto en una situación de resignación a la voluntad de Dios. Pero la forma en la que te arrebataron la vida nos deja intranquilos, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío, vacío y más vacío social. Pedimos justicia por lo que te hicieron, aunque eso nunca dejará el vacío que dejas con tu pronta partida. En este mensaje, por último, Pablo quiso agradecer todos los mensajes que le han llegado a su familia, esperando que también se haga justicia porque le arrebataron la vida a su hermano. Para terminar con esta publicación, Pablo escribió, a los que están leyendo o escuchando esto, ¿ya llamaste a tu hermano o hermana? ¿Ya lo o la abrazaste? ¿Ya le dijiste cuánto la o lo amas? ¿Ya lo o la perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? Hazlo ahora, no pierdas un minuto. Yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo a abrazar, decirle que lo amo, decirle que más hermano, te amo. Sí, todos me van a decir que igual, me escucha, pero no es lo mismo, lo necesito físicamente. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me piden que busque por la justicia de Efraín y así lo haré, pero ahora, la verdad, no me quedan fuerzas. A las autoridades les exigimos su mejor labor y aplicación de justicia. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Salmo 7, 11, 12. Después de que lamentablemente se dio la noticia de que le habían arrebatado la vida a Efraín, salió un video donde se ve exactamente el momento, donde otro vehículo hace cuatro impactos a la camioneta de Efraín. Uno de ellos fue el que terminó con su vida. En este video se puede ver cómo Efraín está avanzando, tratando de evitarlos, lamentablemente a unos 800 metros. Él se detiene porque un impacto sí le dio. Se dice que de inmediato llegaron las autoridades correspondientes para poder auxiliarlo. Sin embargo, en ese momento él ya no tenía signos vitales. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que ahora yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.